Hoy en Bocadillos TV vamos a preparar un jugoso montadito carbonara. Para preparar este bocadillo, además del pan, necesitamos todos los ingredientes básicos de una carbonara. Bacon, champiñones, nata y un poco de pimienta. Primero vamos a hacer una salsa de champiñones. Doramos los champiñones en la sartén con un poco de ajo y perejil. Le añadimos la pimienta y luego la nata. Y lo cocinamos todo junto. Después, lo pasamos por la batidora. Si vemos que queda demasiado espeso, podemos añadir un poco de leche. Luego solo tenemos que pasar el bacon por la plancha. Y montar nuestro bocadillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!